Santa María, Madre de Dios, duela con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duela con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duela con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duela con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, duela con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, lloradnos del poder de invierno, le daba al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, le daba al misilio por él. Amén. 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 Dios es abrimad y amén de gracia el Señor es contigo que bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del rey entre Jesús Santo en Dios, Amén de Dios, Dios y Dios y Dios ahora y amén de gracia el Señor es contigo Dios es abrimad y amén de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto y el olvido de Jesús Santa María María de Dios Bendito es el fruto y el olvido de Jesús Ahora es mi amor Dios te salve De la vida en las vidas Que el Señor es contigo Bendito es el fruto y el olvido de Jesús Bendito es el fruto y el olvido de Jesús